Cuando el mundo se sumió en la vejez y la maravilla reulló la muerte de los hombres, cuando ciudades grises se elevaron hacia los cielos, velados por el humo de torres altas, cuando el conocimiento despojó a la tierra de su manto de belleza, y los poetas no cantaron sino a fantasmas distorsionados, cuando tales cosas tuvieron lugar, hubo un hombre que empleó su vida en la búsqueda de los espacios hacia donde habían huido los sueños del mundo. Poco se sabe sobre este hombre, baste conocer que vivía en una ciudad de altos muros donde reinaba un crepúsculo estéril, y que se afanaba todo el día entre sombras, volviendo por la tarde a una habitación cuya ventana no daba a campos y arboledas, sino un penumbroso patio hacia el que muchas otras ventanas se abrían en lúgubre desesperación. Desde ahí no se veían sino otros muros y otras ventanas, a no ser que uno se inclinara mucho para escudriñar hacia lo alto, hacia las pequeñas estrellas que pasaban. Y dado que los muros desnudos y las ventanas conducen pronto a la locura al hombre que sueña y lee demasiado, el inquilino de este cuarto solía asomarse noche tras noche, escrutando a lo alto para vislumbrar alguna fracción de cosas que estaban más allá del mundo despierto. Con el paso de los años fue conociendo a las estrellas de curso lento por su nombre, y a seguirlas con la fantasía, se deslizaban muy por fuera de su vista, hasta que al fin su mirada se abrió a la multitud de paisajes secretos cuya existencia no llega a sospechar el ojo mundano. Fue así que una noche salvó un tremendo abismo y los cielos repletos de sueños se abalanzaron hacia la ventana solitaria para mezclarse con el aire viciado de su alcoba y hacerlo partícipe de su magia. A ese cuarto llegaron extrañas corrientes de medianoches violetas, resplandeciendo con polvos dorados, torbellinos de oro y fuego, ardemolinándose desde los más lejanos espacios, cuajados con perfumes de más allá de los mundos. Oceanos opiáceos se derramaron allí, alumbrados por soles que los ojos jamás habían contemplado. Albergando entre sus remolinos extrañas criaturas de profundidades olvidadas. La infinitud silenciosa giraba en torno al soñador, arrebatándolo sin tocar siquiera el cuerpo que se asomaba con rigidez a la solitaria ventana. Y durante días, no consignados por los calendarios del hombre, las mareas de las lejanas esferas lo transportaron, gentilmente, a reunirse con los sueños que tanto había anhelado, los sueños que el hombre había perdido. Y en el transcurso de multitud de ciclos, tiernamente, lo dejaron durmiendo sobre una playa al amanecer, una ribera de verdor, fragante por los capullos de lotos y sembrado de rojas calamitas.